¿Qué es la elección de Gipuzkoa? Gipuzkoa no puede retroceder, no podemos echar otra vez la marcha atrás. Los guipuzkoanos y guipuzkoanas tenemos que elegir entre el pasado, que representa E.H. Bildu, y el futuro, que representa el Partido Nacionalista Vasco. Y esa elección es crucial para todos nosotros y nosotras, pero sobre todo es crucial para el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas.